Ráquina Singapur, los de la NASA, estamos en la casa Síguelo, dale, muévelo, como tú lo haces La rumba está buena, morena, hecha pa' que a paga Sumba con todo lo que tenga y ataca, ataca Rompe, se rompe, duro, raca, ataca, ataca Vamos robando, pecho, saca, saca la fiera Lo que dao se va a entrar a la sierta En este pari hacemos lo que quiera Pues lo duro estamos en la fiesta La rumba está buena, morena, hecha pa' que a paga Sumba con todo lo que tenga y ataca, ataca Rompe, se rompe, duro, raca, ataca Vamos robando, pecho, dale, paca, ataca It's so good, cause I'm so hood Tomando a magata pa' que traiga woods I'm so hot, ilumino el spot Fresh and clean y seguimos en el top, go Baby, you know this is candela right here King Daddy and Rush Mami ven conmigo, es muy temprano va a regresar al disco Yeah, 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 yeah Mami ven conmigo, carguete, carguete, quédate conmigo Yeah, 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 yeah Mami ven conmigo, carguete, carguete, quédate conmigo